Y en nuestra información económica, los conflictos internacionales comienzan a tener repercusión en Colombia. Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán desaceleraron la economía mundial. El café colombiano ya presenta caída en sus precios. El Comité Nacional de Caficultores espera los recursos del Gobierno Nacional para el Fondo de Estabilización de los Precios. Los caficultores comenzaron a sentir un sabor amargo. El precio del café lo hemos visto desacelerado en Colombia, fruto precisamente de que la bolsa de commodities de Nueva York ha venido bajando. Hoy el precio internacional ha estado por el lado de un dólar con 11 centavos. Eso es producto del conflicto internacional. Vemos una economía mundial, lo que leemos de los informes del propio Banco Mundial, una economía desacelerada. Estos conflictos, precisamente de Estados Unidos con Irán, las nuevas fuerzas en China y demás, desaceleran la economía mundial y es lo que tiene esos efectos. Efectos que tratan de combatir con otro tipo de estrategias. Hay unos recursos que ya el Gobierno Nacional quedó de aportar, los que tenía disponibles el año pasado, precisamente para caídas fuertes de precio y que por la base que la puso tan bajita no los utilizó. Entonces, que los reincorpore este año la promesa y la solicitud que le hicimos en el Congreso Cafetero pasado. Esperan que el Gobierno les desembolse cerca de 100 mil millones de pesos.